Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Para los que me extrañaban, aquí estoy. Y para los que no, también aquí estoy. Miren, esta mañana me levanté con antojo yo de capirotada. Pero pues obviamente acá en el otro lado no a veces no encontramos todos los ingredientes o el pan adecuado, ¿no? Entonces, pues voy a hacer un pudín que se parece un poco a la capirotada, pero un poco más americano el asunto, ¿no? Vamos a ocupar pan, vamos a ocupar canela, vainilla, yo le voy a echar leche clavel, leche condensada y vamos a utilizar huevos, ¿ok? Comencemos amigos, va a quedar de re chupeta y les va a encantar. Aquí ya vacié yo este, la leche clavel. Y si me olvidaba decirles que también me gusta ponerle queso crema. Ya ustedes usan el de su preferencia y marca que ustedes quieran. Vamos a pasar ahora la leche condensada. Y le vamos a echar los 8 huevos. Aquí puse 8 huevos. Amigos, le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Ya se la puse, me adelanté, disculpen. Y de canela le vamos a echar también. Aproximadamente una cucharadita. Que sepa rico canelita, me encanta que sepa canela. Ok, pues ahora le vamos a poner queso crema. Es difícil cuando se graba uno solo amigos. Pero... Ahí va. Aproximadamente pónganle unas 4 cucharaditas de queso crema, ¿ok? Vamos a comenzar a batir. No se preocupen si quedan trocitos de queso crema, porque eso es el que le da el toque exquisito a nuestro postre. Los pedacitos. Sentir. Esa consistencia en el postre. Uf. Bátenlo como si hubieran comido frijoles, amigos. Un batidito. No quede ninguna yema entera, porque ahí se nos... se ve. Ok. Cuando ya no miremos ninguna yema entera, pues ya está bien batida. Siempre pruebenlo amigos, porque cuando ya se cose, el azúcar o lo dulcecito se va. Entonces pruebenlo antes de que esté un poquito dulce, para que les quede mucho más rico, ¿ok? A mí me gusta que quede dulcecito. Que sepa rico. Pero tampoco que empalague, obviamente. Ok. Listo. Ya está. Ahora vamos a cortar nuestro pan. Ok. Pues vamos a empezar. Ya partí todo el pan. Miren. Prenda el corazón a término medio, por favor. Prenda el ojo. Y vamos a empezar a echarlo, para que se vaya remojando nuestro pan. Acuérdense que va a hacer pudín. Obviamente le da el toque ese de sabor a capirotada, pero nada que ver, porque pues no lo estoy dorando el pan, no lo estoy tostando y no le estoy echando su mantequilla, ni nada de eso. Es un poquito diferente, muy diferente. Pero a mí me da ese saborcito y me satisface y me quita las ganas de capirota. Sabe bien rico, la verdad que sí. A mí me encanta. Me da corazón. Es más, si tienen pan dulce y que ya se les hizo como digamos que durito, también pueden hacer este mismo procedimiento y les queda fenomenal, exquisito, exquisito. Ok, vamos a que se remoje. No me hagan caso, no me hagan caso, estoy un poquito loquita. Miren, apenitas alcanzó. Parece como que la atiné con los virotitos estos. Estos virotitos me encanta comprarlos. Este pan está bien. Ajá, este pan en la tienda árabe. ¿Por qué? Me encanta porque este pan no me hace daño. Hagan de cuenta que yo no tolero el gluten. Y este pan no me hace daño. Como que no tiene gluten. Como que no tienen mucha, no, a lo mejor sí, pero no tiene mucho conservador. O no tiene mucha, este, ¿cómo se dice? Levadura, algo así. Está buenísimo. Pues no sé, pero está bueno. Buenísimo. Para las tortas, para un café con, con su panecito tostado y, y canelita y azúcar. Uf. Con su mantequilla, obviamente. Un rico, ¿no? Sí, ya ves cómo es uno de, de tragón. Y que se le antoja uno. Y más con este cuarenteno. No, y el frillito. Ah, pues sí. De hecho, se antojan muchas cosas. Pero pues también uno tiene que hacer ejercicio y cuidarse. Ok. Muy bien. Ya está remojado. Nuestro sartén ya está calentándose porque no lo voy a hacer al horno, amigos. Claro que no. Para facilitarles a ustedes también. Y que ven a otra manera sencilla de cómo hacerlo sin usar horno, ¿ok? Miren. Tienen que tener su, su, su temperatura aquí más o menos para que se les cocine rico. Ok. Ya le eché la mantequilla. Ahora le vamos a ir poniendo nuestro mergurje. Ay, no. Pero está exquisito. Les va a encantar. Yo sé que sí. Mira. Vamos a ir. Es muy bueno porque, porque, ¿cómo es? Aparte que tiene la, la, mantiene la casa calientita cuando uno cocina. Porque, bueno, pues no voy a usar el horno. Pero, espero que igual. Sirva, ¿no? Vamos a ir poniéndolo todo en el traste. No. Le ponemos. Si le hace falta un poquito más de pan, se lo vamos a poner. Y para nuestro glaseado que va a llevar arriba, con lo poquito que quedó del queso crema, le voy a agregar. Le voy a agregar leche condensada. Y le vamos a agregar vainilla, un chorrito. Me la destapas corazón, por favor. Y le vamos a echar. Y le vamos a echar canela. Aproximadamente, otra cucharadita. No, no pasa nada. Un chorrito de extracto de vainilla. Y... Hay que cerrar esto. Y lo vamos a batir. Un batir. Un batir. Un batir. Un batir. No high? Un batir. Un batir. Un batir. pues amigos ya estuvo miren aproximadamente como en unos 25 minutos estuvo cuando es en poquita en una cazuela chiquita pues en menos tiempo espero que les guste estar bien amigos miren ya estuvo nuestro postre miren qué aspecto tiene espectacular y nombre dejen de lo espectacular lo delicioso que sabe acompañadito con su vaso de leche tibiecita o fría como ustedes quieran o su cafecito en verdad que les va a encantar háganlo en esta temporada de frío para consentir a nuestros hijos y en nuestros maridos a nuestro marido es algo buenísima idea está un poquito caliente con un cafecito está que lo tienen que hacer en la casa así no se van a arrepentir de hacer esto y más ahorita con el frío se antoja y se les antoja me quedó buenísimo con una canelita un cafecito queda bien rico hasta luego amigos no se les olvide suscribirse y darle like y activar la campanita y este es otro vídeo de mi mamá chau